¿Qué tal? Gusto saludarlos amigos míos. Taller de capacitación número 8 que se complementa con las charlas de los días juega online. Hoy día veremos un tema de qué es el ataque. Hemos hablado de varias cosas, de las funciones de cada puesto, de las funciones específicas de los ataques defensivos, ofensivos, en fin. Pero hoy día nos vamos a especificar tal cual en qué es el ataque. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Para qué? Las fases del momento de ataque. Así que todas esas cosas las vamos a ver en la conversación que vamos a tener ahora. Importante, digamos, que tengamos claro, ¿cierto? Son tres fases siempre. ¿Cuándo, dónde y para qué nos sirve? ¿Qué es el ataque? Primero que nada es cuando tenemos el balón. Eso es lo primero. Segundo, un equipo defensivo tiene que tener el bloque compacto, ¿cierto? Donde todos los jugadores estén detrás del balón. Pasar la línea de la pelota, como le llamamos los técnicos. Es decir, un rival tiene el balón, tú te metes detrás. Estar siempre ubicado entre el balón y tu arco. Eso le va a pasar la línea de la pelota. Porque es más fácil posicionarse, más fácil pararse. Además que a la visión del rival le da una visión complicada. Porque él mira nomás y ve puros jugadores rivales y por dónde entro, dónde hay un pase, en fin. Entonces es un tema muy importante. ¿Dónde ataco? ¿Dónde ataco? Ahí puede atacar con presión alta, con presión media, que el otro día lo vimos, ¿cierto? Que depende del técnico, de algunos técnicos. Cuando vimos el pressing, ¿se acuerda? En el caso le gusta presionar arriba, otros esperan la mitad de la cancha y después presionan. Otros presionan en los costados, etc. Entonces, depende del tipo de presión. Puede ser alta, media, baja, de baja intensidad, de alta intensidad, en fin. Pero eso lo termina el técnico. Pero también es dónde presionar. ¿Para qué se presiona? O sea, ¿para qué se hace el ataque? Primero, conservar la posesión del balón, que es lo más importante. Porque Mechamás tenga el balón más posibilidad de atacar tiene y de crear una jugada. Procesar, progresar en el juego movilizando al rival. Es decir, tocando, 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 cosas que el otro rival corra, corra, corra. Eso te da más situaciones de gol. Para poder finalizarla en lo que es el gol. Tal cual. Eso es el ataque. Yo creo que está claro. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Dónde lo tenemos que hacer? ¿Y para qué lo tenemos que hacer? Está claro que acá queda el video para que ustedes lo vean. ¿Cuáles son las fases del momento de ataque? Son de iniciación, de creación y finalización. Tres cosas. Cuando inicio un ataque, cuando lo creo, lo armo, ¿cierto? Y cuando lo termino, lo finalizo. Son tres fases. En la iniciación, es cuando tú sales jugando de atrás o aprovechas los espacios libres para poder iniciar una jugada. Después que recupera un balón. En la creación, son las posesiones medias, posesiones largas, etc. En medio campo, ahí, hacen las posesiones medias, largas, en fin, que es jugar corto, jugar largo, llegar tocando o tirar pases en profundidad, etc. Esa es la fase del momento de ataque y la creación. Y la finalización, bueno, es terminar la jugada en gol, dentro o fuera del área, más que claro. O sea, no hay mucho que analizar. Principios de juego específicos en la fase de iniciación. Esto es lo importante. Esto es lo que yo quiero que ustedes después lo vean y lo repasen, lo anoten y lo practiquen con su gente. Es tirar, agrandar la cancha. Escuchamos, agrandemos la cancha. Es tirar la cancha a lo largo y a lo ancho del terreno de juego para facilitar la velocidad, la precisión y la circulación del balón. Y porque va a tener más espacio. Y al real le va a costar más, marcarte. Conducir y atraer y liberar el marcaje a los compañeros de la línea de medio campo. Eso te produce más espacio para que tus compañeros de creación puedan generar jugadas, ¿cierto? Y aprovechar y llegar a una buena finalización. Tratar de progresar por... Es decir, tú inicias la jugada por un costado y la terminas por el otro. Siempre, siempre es un problema. O sea, si la jugada está cargada por el lado derecho, hay que finalizarla por el lado contrario. Si vas por el lado izquierdo, la finalizas por el lado derecho. ¿Por qué? Porque siempre las basculaciones de los equipos son hacia donde está el balón. Y siempre el balón al otro lado... Siempre al otro lado del campo de juego hay menos gente rival. Hay menos defensa. Pero eso hay que practicarlo. O sea, no es aquí nomás. Hay que practicarlo. Cuando un rival cerrado... Cuando tienes un rival cerrado, ¿cierto? Hay que buscar salida por las bandas, abrir la cancha, todo. Los jugadores... De diferente... Depende de la altura de tu equipo también lo puedes trabajar. Entonces, son los juegos específicos de la fase de iniciación fundamentales. Pero quizá una de las cosas más importantes es esa. Tratar de ocupar todos los espacios dentro del campo de juego. Abrir a lo largo y a lo ancho la cancha, que es lo más importante. Porque a veces tú miras... Si tú miras de un dron arriba de un avión, ves todos los jugadores metidos en la mitad de la cancha. O están todos en un cuarto cancha, todo amontonado. Aprovechan los espacios. Pero eso requiere mucho trabajo durante la semana. Así que no llegaría a decirlo. Porque al jugador de por sí le gusta la pelotita. Entonces, hay que... Esos son trabajos tácticos. Los principios de juego específicos es la fase de creación. Aquí es donde están los que piensan. Dicen algunos. Ah, pero hay otros que no. Amplitud de ocupar el ancho de la cancha en el terreno de juego. Está claro, ya lo dijimos. Porque eso va para todos los jugadores. Tratar de circular el valor lo más rápido posible. Ya sea con parés, golpes con orientación, balones dirigidos, qué sé yo. Pero darle rapidez al balón. O sea, no tan lento, tan pautón. Si te digo el balón, control, toco, control, toco, 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 toco. ¡Pah! Sorpresa. Incorporar jugadores de la línea más retrasada para conseguir cierta superioridad numérica. Que un contención, por ejemplo, ataque. Que de repente pase un lateral y ataque. Pero ordenadamente y específicamente, tácticamente, como lo diga el técnico. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, personalmente siempre digo, contención, que pese al área con el seguro. Porque nadie te lo preocupa el contención. Todos se preocupan de la creación, de los punteros, de los delanteros. El contención nadie lo pesca. Así de simple. Entonces, en ese sentido, hay que ser inteligente y pero trabajarlo. Pero que además, el también te cubierto cuando suba, etc. Buscar situaciones superioridad numérica. El 2-1 por las bandas. Las paredes por las bandas. Se fue un compañero tuyo por la banda. Anda a acompañarlo porque lo van a salir a marcar. Una pared, pum, pum, pasó solo. ¿Te fijas? Entonces, todas esas cosas, pero son trabajos la semana. Alternar el juego por dentro y por fuera. Ya lo vimos, ¿ya cierto? Y alternar el juego con el pie, en el juego con los espacios, también lo vimos. Son los principios de la creación. Donde se ganan y se pierden los partidos, dicen. Porque ahí se generan las mejores jugadas. Se supone que están los hombres de buen pie, se supone. A veces no, pero generalmente están los hombres de buen pie. Así que en ese sentido hay que saberlo trabajar muy bien. Y la fase de finalización. En los balones frontales, ¿cierto? En la defensa, no salir a presionar. En los balones laterales, ¿cierto? Buscar la pared, buscar el uno contra uno, el dos contra uno. Un puntero está en la orilla con el defensa, tratar de jugarse el mano a mano para sacar un buen centro. Si se acerca un compañero a hacer una buena pared, ¿cierto? En los balones frontales, salir a presionar, a buscar. Siempre atacar el balón. Situación en el uno con uno, finalizarlo. La situación en pared también con finalización, ¿cierto? Los pases filtrados entre medio de los defensas. Es decir, cuando esos jugadores creativos meten una pelota entre medio de los centrales, diagonal de los hombres de externo, chao, pepa. Y todos acompañando la jugada. Siempre acompañen la jugada. Hay muchos que le dan el pase al compañero. Ah, el tal compañero que termine la jugada, el tal se las arregla solo. No, no es así la cosa, ¿ya? Y cuando se va a producir un centro al área, fundamentalmente ocupar y cerrar, ¿cierto? Por el otro costado. Por eso te digo, si por ejemplo juegas con dos externos y un externo desborda centro al otro día, hizo la diagonal y llegó. Llegó a acompañar al volante que venían de atrás, llegó a acompañar al centro delantero, o al hombre en punta, llámalo como quiera. Cosa de la superioridad numérica. Siempre que haya uno, dos, tres, más jugadores de ataque. ¿Cierto? Todo llegar a los puntos claves. ¿Cuáles son los puntos claves en el área? Punto penal. Punto penal. El arquero la piensa, va a salir al punto penal. Entre el punto penal y el área grande, clave que caigan los balones. Porque ahí los arqueros les cuesta salir. Porque dudan, porque está muy lejos de ellos. En fin, entonces hay muchas situaciones en los principios de juego específicos en la base de finalización. Tenemos, fase del movimiento de ataque. Iniciación, creación y finalización. Tres sectores, como yo siempre separo la cancha en tres sectores. Puede ser defensivo, medio y ataque. Pero acá, como es de puro ataque, estamos hablando de la iniciación, la creación y la finalización. Los principios de juego específicos de la iniciación. Ahí lo tienen anotado, para que los vean, los repasen. En fin, ustedes verán cómo lo trabajan. La creación, lo mismo. Les puse todos los principales juegos específicos que se producen en una cancha. En la finalización, lo mismo. Les puse las paredes, los 2-1, los desbordes, ocupar la cancha, en fin. Y todo lo que ustedes puedan realizar para la ejecución. ¿Estamos, amigos míos? Bueno, esta cápsula va paso a paso, ¿cierto? Ya vimos los fundamentos, fase de iniciación. Habíamos visto los otros, los asuntos defensivos, los ofensivos. En fin, todo lo que nos lleva en el fútbol. Y cada cápsula tendremos algo diferente para que ustedes vayan haciéndose su pequeño librito, como le digo yo, ¿cierto? Aunque sea guardar las grabaciones, el computador, en fin. Por secuencia. Por eso es que les pongo nombre. Este es capacitación 8. Después vendrá la 9, la 10. Más las charlas online. Donde siempre también hablamos algo. Ahí le meto un poquito más la parte psicológica. La parte de otro tipo. Y mira la pelota. Mira la pelota a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Y vuelvo a insistir. Somos nosotros la primera línea. El médico es la última línea porque el médico te recibe liquidado ya. Nosotros somos la primera línea. Los que tenemos que cuidarnos. Quedémonos en casa lo que más podamos. Salir a lo justo y necesario. No a pasear, a convivir, a pasarlo bien, que un cumpleaños, que una fiesta. Todavía no. Después nos va a sobrar tiempo. Láémonos las manos constantemente. Tomamos alguna cosa, lávate las manos. Tomamos alguna cosa, lávate las manos. Sales afuera, tocaste a alguien, tocaste algo, compraste algo, lávate las manos. Y no cuesta nada mantener la distancia a dos metros. Yo me junto con mis amigos. En el trabajo, en todas partes, me junto con ellos. Pero igual a dos metros. Y cuando no está a comer, bueno, colócate la mascarilla, le digo yo. Pero estamos entre nosotros, no importa. No importa, porque yo no sé con quién tuvo él. Con quién tuvo contacto él. En fin. ¿Quién se subió en el auto de él? Etcétera. Cuídate, por favor, para que le podamos sacar la mascarilla al balón. Y podamos jugar. ¿Te parece? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es lo ideal. ¿Les parece? Estamos muchachos. Un abrazo a todos. Y nos vemos el jueves en la clase online.